Litoral al Palo presenta Historia de una canción Reportajes, vivencias, hechos La historia contada por sus autores Con la conducción de Jorge Terra y Silvestre Chazarreta Aquí, en tu radio amiga Hola, somos Jorge Terra y Silvestre Chazarreta Y le damos la bienvenida a esto que es nuestro programa Denominado Litoral al Palo Un programa integrado por distintos episodios En los cuales vamos a desandar la historia de una canción Hola Chaza, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo andás vos? La verdad que estoy muy contento de estar compartiendo Este momento con vos, con la producción Y con toda la audiencia Hoy estaremos presentando y estaremos en contacto Con un gran compositor de nuestro litoral Que viene trabajando hace mucho tiempo En distintos proyectos y compartiendo con grandes artistas El invitado de hoy es... Chacaré Manso Hola querido Chaca, ¿cómo estás? Jorgito, Chaza, Turcos, ¿cómo están? Bueno, una alegría enorme formar parte de este nuevo espacio Necesario para la canción litoraleña Así que gran comienzo de ciclo para ustedes Y bueno, gracias por tenerme en cuenta Bueno, gracias a vos por estar ahí del otro lado Y por jerarquizar nuestro programa La verdad que es un placer contactarnos con vos Y charlar un ratito Desandar más allá de dos temas que vamos a ir investigando A lo largo del episodio, a lo largo del programa Primero que nada, además de agradecerte Preguntarte muy puntualmente, Chaca Y a lo mejor esto te lleva a tu infancia Así que te vamos a llevar por distintos lugares La pregunta es muy concreta ¿Por qué sos músico, Chaca? Bueno, creo que soy músico por mi viejo Que es acordeonista Y el papá de mi viejo también acordeonista Ambos chamameceros, digamos Y creo que bueno, eso se trae en la sangre Y más allá de que mis viejos se separan Cuando yo soy muy chiquito Cuando tengo cuatro años Y me voy a vivir con mis abuelos maternos Ese alejamiento con mi padre Que todo el día se pasaba haciendo música Básicamente en la casa, digamos Yo recuerdo, y ahora lo traje Que lo encontré allá en un viejo ropero En mi casa, en la casa de mis abuelos Donde me crié Tenía un bandoneoncito chiquitito Bueno, cuando con mi viejo tocábamos juntos Él tocaba el acordeón Y él me había regalado ese bandoneoncito Y lo encontré y lo traje Así que lo tengo acá Está todo roto, sin botones, qué sé yo Suena un poquito Así que algo voy a inventar con ese bandoneón Y bueno Es una reliquia eso, ¿no? Es una reliquia, la verdad que sí La verdad que sí Es muy pequeñito Es un bandoneoncito como para una criatura, imagínate Pero bueno, tiene unos botones Y tira como unos acordes raros todavía Que yo dije Voy a hacer una especie de forrocito Así brasilero, digamos Con esa nota que tira al aire Que es una nota muy disonante Porque también es una nota Típico de un instrumento roto, digamos O sea que no marca ni siquiera Un acorde mayor ni un acorde menor Es algo muy de un instrumento roto Bien desafinado Bien desafinado Exacto Pero a la vez, bueno Es como una nota Igual, eso es una nota igual Así que voy a inventar algo Voy a grabar algo con eso en algún momento Bueno Sí ¿Tu padre tuvo alguna banda? ¿Tocó con algún grupo? ¿Alguien corriente? Sí, siempre tuvo grupos de chamamé Muchos grupos de chamamé tuvo En principio el que más recuerdo Era Tito Martínez y su conjunto Y el último conjunto que tuvo de chamamé Se llamaba Esencia Orillera Él siempre como director, digamos De los grupos chamaméceros Pero bueno Después en la escuela Yo recién retomó un cuarto grado Cuando los profesores de música Me hacían cantar en los actos solos Y esas cosas Después se armó un coro polifónico En el colegio Con una profesora de canto Que venía de Posadas, Misiones A Santo Tomé, a mi pueblo A enseñar Y bueno, yo era uno ahí De los preferidos de la profesora Que de hecho me acuerdo Que a la hora de cerrar los trimestres Me decía Gordito, me decía Porque yo era gordito Cuando era chiquito Me decía Gordito, venía acá ¿Tu carpeta? ¿Tu carpeta de música? No, no tengo Le decía yo No traje, no sé No hice Bueno, nueve Me ponía Pero todo porque bueno Yo en coro Cuando en las clases Después ya en el coro polifónico Que ella armó Yo era uno de sus preferidos Digamos también Entendió todo la maestra Porque colaboró Para que la carrera tuya Siga sus pasos Nunca de frustrarte En ese sentido Qué bueno, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta Vos que esto iba Para vivir de la música Para dedicarse de lleno ¿A qué edad aproximadamente? Bueno, yo desde la primera banda Que armo con mis amigos Allá en el fines del 97 Pero en el 98 ya afianzamos Por eso yo este año Festejo 25 años de música O como en el 2018 Festejé los 20 años de música Porque en el 98 Yo estando en secundaria Ya y armado Con la Joaquina Mi primer banda Yo ahí ya Empecé a escribir mis canciones Ahí Que de hecho Cuando festejé los 20 años Acá en Buenos Aires De música En un teatro hermosísimo Que están registrados Los videos ahí En mi canal de YouTube Con Malo Setti Javier Lozano Luis Urevich Pedro Rossi En fin Un montón de gente Que admiro muchísimo Hice un repertorio cronológico Digamos Con canciones de 1998 Hasta el 2018 O sea Me tocó En ese momento Como Hacer una revisión De esas primeras canciones mías Y como dije Bueno A ver Con qué me voy a encontrar Y qué cantaba Y qué escribía yo En esa época Entonces Por eso yo cuento La música en mi vida Desde ese momento Si bien yo aprendí A tocar la guitarra En el 96 Cuando entro En primer año En la escuela Viste que Bueno En primer año Empezaba a fumar Empezaba a tocar la guitarra Empezaba a salir Bueno Y en el 96 Yo ya empecé a agarrar la guitarra En el 98 Ya tenía mi banda Ya estaba afianzado Como guitarrista Digamos Así que Que bueno Es como Desde ese momento Yo creo que ya Me tomaba las cosas En serio Digamos Porque era el que Cerraba las fechas Con los boliches El que El que hablaba Con el sonidista El que armaba Básicamente el repertorio El que ponía canciones propias Para la banda Yo por eso cuento Desde el 98 Que ahí arrancó todo Y yo ya estaba No en plan hobby Como Como la mayoría De los gurises Que formaban parte De la Joaquina Digamos Yacaré Yacaré Tiene una particularidad De que aparte De ser zurdo Toca con la guitarra De derecho Simplemente la da vuelta Y hace notas Que a la vista Son para un músico Casi reproducibles Pero Tenemos una manera Muy particular De tocar de esa forma Yacca ¿Conocés muchos músicos Que lo hagan así Como lo hacés vos De esa manera? Mirá No había tantos Tantos guitarristas Así antes Al menos Yo no lo veía Digamos Quizás ahora Es más visible Con el tema De las redes Y todo eso Que puedes ver Digamos Más comúnmente Pero cuando Yo recién arranqué No era muy común De hecho Fue todo un desafío Para mí Aprender Y que me enseñasen Digamos Pero Por ejemplo Mi primer Profesor de guitarra Que me enseñaba Que era un amigo Guitarrero de Plaza El negro Martín Núñez Este Él me enseñó Los acordes para zurdo Pero con la guitarra Puesta todavía Con las cuerdas para diestro Me dice Vos estudiabas las acordes Después yo vengo Y estoy de vuelta a las cuerdas Nunca me dio vuelta Nunca se dio vuelta Mira vos Así que fue O sea que fue El año pasado El año pasado Me hicieron una entrega Ahí de Ciudadanos Ilustres En el municipio de mi pueblo Y bueno Entre todos los invitados Especiales que estaban Estaba el negro Martín Y fue Y charlamos un poco de eso Y nos cagábamos de risa Este Pero bueno La La aposta es que bueno Yo en ese momento Cuando él no me vino A dar vuelta a las cuerdas Yo que me sonaba Horrible por supuesto Entonces Yo tenía un cancionero De Fito Paz Y le puse pata para arriba Los acordes De ese cancionero Para ver los acordes Al revés Y empezar a tocar Armar los acordes Al revés Digamos No me digas Te lo engañaste De esa manera ¿Lo diste vuelta? Claro Exacto O sea que si lo diera vuelta Queda así como lo ves vos Digamos ¿No es cierto? Exacto Exactamente Si vos lo pones así Claro Lo ves así Son los acordes Que vos tenés Ese fue mi secreto Digamos O sea Mirar la guitarra Como viene dibujado Ahí en el cuadernito Digamos Esos cancioneros Que venían antes ¿Se acuerdan? Que venían cancioneros De todo Con las ilustraciones En caricatura De los artistas En la tapa Bueno Yo tenía uno de fito Y empecé a mirar así Le puse pata para arriba Al librito Y empecé a ver Los acordes así En realidad no pata para arriba Si no Porque vienen Los acordes Venían al costado De la letra Me acuerdo Al margen derecho De la hoja Entonces le puse Como No ¿Cómo te puedo decir? Horizontal Sí 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 Para arriba Para arriba Exacto Sí Es muy particular El que está Enfrente tuyo O queriéndote copiar Algún tono A la hora de hacer una canción Es muy particular Y muy difícil Pero muy Muy pintoresco a la vez Yo creo que eso Forma parte Del arte tuyo Digamos Con todo lo que eso implica ¿No? Sí La única macana es eso Que cuando haces una guitarreada Y por ahí por ejemplo No sé Tachaza con el acordeón O vos con la armónica Y me quieren acompañar Y seguirme Creo que quedás solo Pero por ahí creo que Algunos ya se acostumbran Después Y entienden Que cuando yo estoy haciendo un sí Que me queda arriba Que para ustedes Podría llegar a ser un do menor No sé Calculo que después Se van guiando un poco Sí Yaka Escuchá Recién estabas nombrando Grandes Grandes músicos En toda esta charla Que venimos Y una de las preguntas Para nosotros era Queríamos saber Cuáles eran Tus músicos Que bueno Que fueron Tu influencia musical Bueno En ese sentido Bueno en ese sentido Digamos A ver Ya con un uso De razón Digamos Yo en la secundaria Empiezo más Con lo que es El rock Divididos Los piojos Fito siempre Fito siempre Allí arriba Desde el 95 Fito fue el primer Músico Que creo que a mí Me llegó Digamos Sin tener todavía Uso de razón Viste Siendo Siendo un Gurisito De séptimo grado Porque yo estaba En el 95 Cuando salió Circo Beat Yo estaba En séptimo grado Y ahí fue Mi primera Aproximación Con un Ídolo Para mí Un referente Digamos De la música Con ese disco Pero después Bueno También teníamos Al papá De nuestro amigo Que era como Mi papá Hablo de Rubén Ramondas Que era Era como El Padre de todos Nosotros Digamos El que nos armó La sala de ensayo En el fondo de su casa Para que ensayemos El que ponía la cara Para Para que nosotros Podamos sacar Una batería De una casa de música Digamos Y pagarla en cuota En fin Él después Nos empezó A mostrar Horacio Guaraní Los chalchaleros Este Viste El dúo salteño Nos Nos inculcó Más el folclore Si bien Siempre Nos inculcó Este El rock También Pero bueno Él veía Que nosotros Estábamos muy inmersos En el rock Y él también Nos abrió El espectro folclórico Digamos De nuestra De nuestra música Y Un gran Profesor De De la escuela técnica En mi pueblo Como un padre Para mí También Toda mi vida Me amó Como un hijo Y su hijo Germán Es como mi hermano También Chaca A muy breve manera De resumen Fijate que loco Que vos Hoy por supuesto Estás Súper identificado Dentro del género Folclórico Pero Hablas de Fito Como la persona Que más te llegó En primera instancia Que te tocó El corazón Y que te despertó La admiración musical Y después Desde ahí Lo que contabas Como fue Mutando No mutando Sino incorporando Porque uno No es que cambia Necesariamente Sino que va Ampliando El espectro De los gustos Y en el caso tuyo De la interpretación Que hoy te Catapultan Como un referente Del género Folclórico A breve manera De resumen Puede ser Si es verdad De hecho La mayoría Laurizada Que viene acá Al estudio Para que yo Les produzca Canciones O discos Bueno Más que nada Vienen porque Me hacen Como Me asocian Al rubro Folclórico Digamos Al género Folclórico Pero bueno Está buenísimo Yo siempre les digo Que yo en realidad Puedo producir Un reggae Como puedo Producir Una canción Que sea un ska O un rock O un punk Como te puedo Producir Una chacarera O No sé Digo Tengo Por suerte O una cumbia Porque yo tengo Ese espectro También Musical muy amplio Sin prejuicio Y sin género Lo cual también A veces digo Cuando me etiquetan Como folclorista Bueno Trato de escaparle Un poco Porque la verdad Que como que No me caso Con ningún género Digamos Yo he tenido Banda de cumbia También De gurí Me encanta Soy fanático De los charros Por ejemplo Me tocaba el teclado Y me sabía Todos los arreglos Del disco Son una joya De los charros Me sabía Todos los arreglos De teclado Cuando tuve Cuando tuve un intento De ser tecladista También De ser Pero digo Así como me gustan Los charros Me gusta No sé Pantera Megadeth Me gusta León Fito Y no sé Varias canciones De Alejandro Sanz Digo No tengo Prejuicio alguno Con la música Porque la verdad Que me encanta En todo su Siempre por supuesto A lo que si hago Mucho Incapié Y apunto mucho Y soy muy cuidadoso Es en las letras Digamos Yo trato de ser Muy profundo En las letras Y ahí Si poner Yo te puedo tocar Una cumbia Pero lo que te voy a cantar En una cumbia No va a ser basura Digamos Buscarle siempre Un sentido Digamos La versatilidad De lo armónico De la música En sí Pero con la profundidad De las letras Que si Eso marca también Una tendencia En el caso tuyo Y hablando de Hablando de Todos esos géneros Que hablaste Tuviste la oportunidad De grabar Con Grandes referentes De nuestra música Popular argentina Y de distintos géneros O sea Teresa Parodi Por un lado O Mollo Por el otro Digamos Referente del rock Si Si Y siempre buscando eso También Como que Esos cruces Con esos referentes También Este Sean como Un Un currículum Digamos Sonoro De todo el espectro De géneros Que me gustan Y que Que me encanta Experimentar Y abordar Digamos Como del folklore El rock Y la cumbia Ahora por ejemplo Estoy preparando Una versión De una canción mía Que es una de las más Escuchadas ahí en Spotify Que es de Irme Lejos Estamos por hacer Con los Pepis Unos amigos Que tienen una banda De cumbia acá Que venimos compartiendo Hace mucho tiempo Estamos preparando Una versión cumbia Ya que se al culo Va a salir eso Para octubre Este Con Empieza a llegar Un poquitito La primavera Así que Viste Siempre Volviendo también A eso Yo por ejemplo Siempre soy un agradecido Del género Tropical Porque En un inicio Inclusive Antes de saber Tocar la guitarra Para mí era más fácil Tocar el teclado Porque tenés las notas Ahí fácil En una mano La podés hacer Básicamente Viste Acá Chaza Asiste con la cabeza De que sí Nuestra coreonista De lujo Ahí Bueno Ahí Ustedes están Con un gran Sabio Del género Con muchísimos años De experiencia Con el turco Por eso Yo soy muy agradecido Al género tropical Porque Me abrió muchísimo Las puertas Y la cabeza A mí Con la música Bueno Yaka Mirá Llegamos a una parte Digamos A la parte Esencial De este programa Que justamente Es entrar A lo que es La historia De una canción ¿Sí? Y en este caso Nosotros Hemos Junto con Jorge Hemos decidido Trabajar O más que nada Que nos explique Que nos comenten Sobre el tema La corriente Es uno que creemos Nosotros que fue El que elegimos Y bueno ¿Cuál era la inspiración? ¿A qué se dedica El tema? ¿De qué habla? La corriente Bueno La corriente Es el título De mi primer disco Ahí arranca Digamos Mi sueño Más profesional Y También arranca Este Este lazo Digamos Que me terminó Uniendo Con el género Folclórico Podemos decir Y con el género Canción También Yo venía Muy del rock Previo a la corriente Y del pop Y estaba Estaba produciendo Un disco Que venía Muy por el lado Del pop Y del rock Con Diego Babaso Que era Tecladista De los Iliakuriaki Y de repente Me encuentro Acá en Buenos Aires Con Ramón Ayala En la Universidad 3 de Febrero Nos hacen una entrevista A Ramón Y a mí Como dos Polos Generacionales De la música Litoraleña Y bueno Y Ramón me regala Sus tres discos Y yo me acuerdo Que volví a la pensión Donde vivía En una pensión Sobre Paraná y Corrientes Valga la casualidad Y bueno Y tenía el huevito ahí El radiograbador Estos que eran muy comunes En esa época Y bueno Estoy hablando del 2009 Esto Y pongo y escucho Los tres discos Y escucho la canción Al río Uruguay Que hace Ramón Y bueno Y ahí como que Me transformó Pero automáticamente Automáticamente Me puse a escribir Una canción Para el río Uruguay Para mi pueblo Y para los paisajes De mi pueblo Y ahí nace la corriente Y nace todo Ese laburo conceptual Que es mi primer disco Súper acústico Grabado en un estudio Editado por Sony Music En el 2013 Sí Y bueno Y sale la corriente Que es Una descripción Digamos De diferentes puntos De diferentes paisajes De mi pueblo Como el Piñeral Que es una zona del río Como decirte a ustedes Ahí como Como le llaman a ustedes Ahí donde van a Vamos a a prender El fueguito Allá abajo Del club Exacto Bueno El Piñeral Es algo parecido Al Robin Así Es una bajadita Te cuento que te adelantaste Un poco a la pregunta Porque nosotros Íbamos a decir ¿Qué es el Piñeral? Porque para quienes Escuchan de distintos lugares No todos saben exactamente Lo que es el Piñeral Así que Ahí va la respuesta Exactamente Yo creo que El otro día estuve preguntando Y creo que Porque era una zona de pinos Entonces había muchas piñas Si no me equivoco Entonces en su momento Se lo llamó así Si no me equivoco Algo así Me habían contado Pero bueno El Piñeral es como el Robin Viene la calle San Martín Y desemboca en el río La calle principal del pueblo Esa es una Después dice La Atalaya Que es otro punto Más alto El punto más alto Del pueblo Digamos A las afueras también Este bueno Y habla de eso Un poquito de eso Y después Es la añoranza A mi pueblo también Porque en una parte De la canción Dice Desde el hombro De la luna Clarito se ve Mi pueblo Virillando en el universo Alumbrando El amor eterno Oh pueblito De mi alma Más me alejo Más me llamas Claramente Yo estaba escribiendo Esa canción En la pensión Como contaba recién Y bueno Es un poco eso ¿No? Rememorar Las imágenes De mi pueblo Y a la vez También Declarar Esa añoranza Que para ese entonces Digamos Estoy hablando Del 2009 Y 2010 Este Me 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 latía fuerte Digamos ¿No? Ese Extrañar Y bueno Refugiarse ahí En las imágenes Del pueblo Para Bueno Para gestar Lo que fue Aparte de mi primer disco También donde hay canciones Para mis abuelos Para Para los árboles Del río Es muy Muy paisajista Por eso también El disco se llama La corriente En honor a A corrientes Digamos Y al Al fluir del río En honor a corrientes Al fluir del río Vivías en Paraná y corrientes Cuando Allá la te regalaron Los tres álbumes Y ahí arrancaste Tiene que ver Nosotros Elegimos este tema Porque aparte De que nos ha flechado Acá en Diamante En todas tus presentaciones Y que ha calado hondo Y que la gente sepa Que los chicos De distintas escuelas musicales De Acá en Diamante De nuestros hijos De primos Que se sientan Escucharte Con un amor Y con una admiración Que realmente Es mérito tuyo Digamos Por ese carisma Que se transmite En todas tus actuaciones La verdad Que ha calado hondo Y la corriente Es como un referente Que muchos chicos La cantan Y que A lo mejor Cuando nosotros Nos encuentran En una peña A los grandes Viene un chico Y nos dice Encantate la corriente De Jacaré Y eso no es una Una cosa que sea Muy común Y está buenísimo Y es muy bueno Que vos lo sepas Creo que lo sabés Si Si Ha pasado En Diamante Algo hermoso Con eso Desde que nos conocimos Por primera vez Justamente en el Robin Creo que fue Es el primer asado Ahí De recibimiento Y bueno Si Yo con Con Diamante Tengo Un Un amor Igual Y Y a veces Hasta un poquito más Que Por mi propio San Otomé Te diría Porque No sé Hay una magia Ahí en Diamante Que a mí Me atrapó Viste Y claramente Tiene que ver Con el amor De los amigos Que encontré Ahí En Diamante Así que bueno Para mí Es un lugar Muy importante Y esto Que sucede Con los gurises Y con la gurizada Ahí como me contás vos Viste Que canten un sendero Por ejemplo La gurizada Eso a mí me emociona Mucho Obviamente Palo Santo Palo Santo Litoral Palo Santo Litoral Búscanos En nuestras redes sociales Instagram Facebook Y Youtube Palo Santo Litoral Tu banda Descubro Descubro Despierto en la mañana Y a mi lado Ya no estabas Mis demonios Todos me preguntan Que hice andada Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando mi remera Y si me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que a mis pies ya no puedan andar Te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado Me dejó Me dejó Te mordiste el labio En el momento Indicado Y desde entonces Yo me muero Por tu amor Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando mi remera Y vas usando mi remera Y si me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Y si me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Soy Antonio Terragorroz Aquí en Litoral Al Palo Vacunas Para el alma Decían que ella era la gaucha más bella Que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay Pancho Ramírez Se enamoró de ella Como solo los niños Y los valientes Saben hacerlo Es que la delfina No era de esas mujeres consagradas A las labores del hogar Sino que montaba Junto al supremo Entre el riano Luciendo un vistoso Uniforme de coronela Y un mirrete tocado Con airosa pluma De avestruz Durante las noches Se cuenta que los oficiales Y los soldados En torno a los fogones Sonreían y cuchicheaban Pícaramente Cuando en la carpa del jefe Se escapaban Alaridos de placer Que se enredaban en los sauces Y se deslizaban Por las cuchillas entre rianos Pero eran tiempos de guerra Entre santafesinos y entre rianos Y una partida Los emboscó en río seco Eran muchos Contra muy pocos Pancho Ramírez Se defendía como tigre Con ese valor Que le había dado fama En todas las provincias unidas Cuando vio que a su prenda La habían desmontado Y varios montoneros Se divertían Desnudándola Con el filo De sus facones Entonces Ramírez Con un alarido Tan rabioso Que paralizó El universo Arremetió contra ellos Reboleando su sable Dos o tres cabezas Luego destroncaron su cabeza Le embalsamaron con vino Y se la llevaron de regalo A Stanislao López Antes aliado de Ramírez Pero ahora Socio de los porteños Se dijo que la ponía a su escritorio Cuando recibía a algún caudillo O retobón Es la delfina un sol Tanto lo hace gozar Como yaguaretes En seno están Por parte y por mujer El muere es bien Tagüe Gritándoles Su amor De serenidad Yaga Aparte de los chicos Bueno vos los has visto acá ¿Hubo otro grupo Que ha hecho esta canción? No Sobre la corriente No No tengo Data de eso Pero Pero hay un chamamé Que yo le hice a mi pueblo Que se llama Un santo chamamé Que fue el primer chamamé Que yo hice Lo hice en el 2001 Cuando vine por primera vez A Buenos Aires A probar suerte Y bueno Me di la cabeza Contra la pared Obviamente Aparte fue el año Más difícil A nivel país Digamos que Me explotó todo Y bueno Me tuve que volver Pero previo a eso Yo estaba ya Añorando Y viviendo acá Esos momentos De turbulencia En la ciudad Y en el país Y ahí hice un chamamé Que se llama Un santo chamamé Que no la canto nunca Pero allá en Santo Tomé Por ejemplo Y en alrededores Muchísima Urizá Canta ese chamamé Y eso me parece Muy loco Que yo hice la canción Y la solté La solté Pero la solté En serio Digamos Porque no la canté Nunca más Pero sin embargo Allá lo conoce Todo el mundo Ahora porque Esta urizá En toda la guitarreada O si hacen un show En el casino O en las peñas Que hay allá La cantan Y la gente Cuando sucede eso Me empiezan a mandar Videos por Instagram Etiquetándome O videos al Whatsapp Viste Mirá Y pasa muy seguido Y eso es muy loco Porque ni yo O sea Como ya es De la gente Esa sí que es una canción Para mí De la gente Viste ¿Qué sentís Cuando pasa eso? Viste Que el músico Cuando se pone A armar una canción Que digamos Nunca cree O nunca Piensa que puede llegar A pasar eso Pero cuando sucede ¿Qué es lo que uno siente? Bueno Obviamente Con esa canción Puntualmente Para mí es como Emocionante Bueno Me hace pensar En que Automáticamente Pienso en que En eso En el poder De la música Que uno puede No estar ¿No? Y sin embargo La música Que uno Viste Por ahí En algún momento De la vida Tuvo la suerte De escribir Y de volcarla A un papel Y a una guitarra Siga Siga andando Viste Eso es Lo más poderoso Y hermoso De la música Por eso Quiero Siempre que hago Una canción Nueva Que me gusta Y que digo Esto tiene que 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 Un videito Ahora Y compartirlo Porque la verdad Que No sé Que pueda Llegar a pasar Viste Porque O grabarlo Directamente Bueno En este Estoy terminando Un disco Nuevo Que Básicamente Las hice Todas las Canciones Del año Del año Pasado Y Y Ese Miedo Que A veces Uno Tiene No sé Yo tengo Una Por suerte Ahora no Tanto Pero Tuve Mucho Tiempo Una paranoia Muy fuerte Con viajar Con salir De gira En auto Por ejemplo Porque Bueno Unos amigos Míos Tuvieron Un accidente Y Donde Perdieron La vida Cuatro Músicos En Un viaje De Posadas Al carnaval De santo Tomé Me quedé Muy traumado Con eso Entonces Y Dentro De esos amigos Estaba Un guitarrista Tremendo De posadas Que estaba Grabando su disco Y no lo pudo terminar Entonces Me quedó Todo ese trauma Viajar Y Grabar Viste Entonces El año pasado Cuando estaba haciendo Este disco nuevo Lo que estaba haciendo Era Compartirlo Ya lo subía A las redes Sin grabarlo Y a veces Como también Con el miedo De decir Pucha Mirá si me lo chorean También Porque esto no está registrado No está Los derechos de autor No están Viste Resguardados Pero también Como en ese miedo Prefiero que quede La música Ahí de última Alguien después Lo grabará Mejor No sé Pero Pero si es un El poder de la música Es hermoso Porque nosotros No vamos a estar más Y todas esas canciones Van a quedar dando vuelta Bueno Es muy interesante Escuchar cada uno De los detalles Uno acá tiene una serie De preguntas para hacer Pero lo más lindo Es que ocurra esto Que vayan fluyendo En los testimonios De en este caso Tuyo el artista Y de que vos contás Cosas que nosotros Capaz se nos imaginaría Preguntarte Pero bueno En este episodio Donde como contaba Chaza La esencia De nuestro micro Es el hecho De desandar La historia En una canción Hay otra canción Que también es Popular Acá En nuestra zona Y que vos la has hecho Muy conocida Que tiene que ver Con otros fundamentos De creación Que se llama Doña Lauriana Todo tuyo Para que nos cuentes De qué se trata La esencia De esta tal Doña Lauriana Mira Doña Lauriana Ustedes ya lo saben Pero bueno Vamos a contarle A la audiencia Que era una curandera De mi pueblo Cuando yo era chico Con mi hermana Mis abuelos Nos llevaban a curar El empacho y el ojeo Había la casa Doña Lauriana Que era una viejita Humilde En su casita De chochapa De cartón De esas que tantas Hay, ¿no es cierto? Porque en todos lugares En nuestras épocas Siempre había una curandera ¿No? Había una curandera Exactamente Y era una película Entrar a la casa Doña Lauriana Porque Primero Como te digo O sea Era una casita Muy humilde Muy, muy humilde De barro El piso de barro El piso era La misma tierra Eso cuando yo entraba Ya me parecía Muy flashero ¿Viste? Y ella andaba descalza Dentro de su casa Pisando la tierra ¿Viste? Pero entrar a su casa Era una película Indescriptible Por lo cual A mí me llevó A Yo quería hacerle Una canción Y bueno Justo estaba de vacaciones En Uruguay Estábamos de vacaciones Con Nati Mi ex compañera Y estaba ahí con la guitarra Y estábamos como Con cinco días De lluvia Y bueno Agarré la guitarra Me fui al quincho Y empecé a escribir Una cosa Y bueno Y como cuando Querés resolver algo rápido Digamos El mejor formato Y es como Los cuatro versos de chacarera ¿Viste? Entonces Lo resolvés al toque Y me parecía también Copado Esto de hacer Una chacarera A una curandera Correntina No puntualmente Hacerle un chamamé ¿Viste? Así que salió Esta chacarera Que la cantamos En Acoplando Cielo Mi segundo disco Con el gran Rally Barrio Nuevo Y nada Es una descripción De esos De esos momentos De visitar A doña Laureana ¿No? En su casa de barro Este Con su cigarrito De tabaco Aparte hasta eso ¿Viste? Cuando Recuerdo Toda esa Esa película De la casa Doña Laureana Hasta Puedo llegar A sentir El olor Al tabaco De ese que fumaba Ella Este Y es Una imagen Muy potente ¿Viste? Porque Recordar hasta El aroma Digamos A través Del pensamiento Significa Que marcó Muchísimo ¿No? Que a pesar De mi niñez Yo prestaba Mucha atención También Eso me parece Algo también Que me llama Mucho la atención ¿No? Más allá De mi pequeñez Digamos De mi inocencia Todavía Haber captado Eso Y haberlo guardado Tantos años En mi memoria Digamos Al punto De 2017 Hacer esa Chacarera Digamos Así Tal cual Recordando Hasta los olores De su casa Digamos ¿No? Che Chaca Esto es una Suerte De homenaje A la misma Doña Laureana Con esa particularidad Que decís De haber absorbido El ambiente La imagen Desde tan chico Y una suerte De homenaje A todas Las doñas Laureanas Que como decía Chaza Hay en distintos Lugares del país Porque Decime Que pueblito No tiene No tiene una Curandera A la cual Uno Después Hay cierto Tipo De De Escépticos Que creen Y que no Creen Ahora Cuando Cuando se agotan Los recursos Todos confiamos En la curandera De alguna u otra Manera Así que Esta canción Hace referencia Un poco A eso Y es un Un homenaje Para todas Las curanderas Que hay En distintos Lugares del país No te parece Sin duda Y sobre todo Nuestro litoral La parte norte También de nuestro país Digamos O sea Norte Noreste Hay muchas De estas curanderas Este Que 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 no tienen Nada que ver Con El otro Tipo Digamos De 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 Macumbas Y eso Como le llaman También Porque son Dos cosas Muy diferentes Digamos No Este Entonces Y mirá vos Yo tenía Otra Abuela Digamos Por parte De un tío Casado Con mi tía Que era para nosotros También como nuestra abuela Y mi abuela Tita Que también era curandera Y a los Después con el pasar De los años Mi mamá También Este Se volvió Como una especie De curandera No No a ese nivel Digamos Pero Mamá me contó Después que La abuela Tita Le había pasado Su Porque eso Creo que se pasa En navidad Los rezos Exactamente Los 24 de diciembre Exacto Los 24 de diciembre Estas curanderas Ya Ancestrales Digamos Te digo porque me quisieron enseñar Me quisieron enseñar Exacto No anduve No anduve No anduve la cosa No anduve la cosa No anduve la cosa Conmigo Es como la huerta También Hay gente que tiene mano Para las plantas Y bueno Entonces bueno Y mi abuela Tita dice que Bueno Con mamá Tenía como esa afinidad Y le pasó Y bueno Ahora cuando yo estoy Mal Ojeado O empachado O lo que sea Bueno Ahora me cura mi vieja Viste A la distancia Pero claro Se pueden traspasar Los versos Porque como dice La canción de Doña Laureana Palabritas para adentro ¿No? Y un altar en un rincón Vela y santo Casa de barro Techo Chapa de cartón Las palabritas para adentro Era porque Ella tenía una tijera Viste Y cortaba así En forma de cruz En el aire Con esa tijera Y es tan hermoso Recordar A Doña Laureana Por eso Me encanta también Cantar Esta chacarera Porque cada vez que la canto Es un viaje En el tiempo Realmente No es que yo ya la canto Por cantarla Digamos O la canto Sin sentimiento Alguno Digamos No Es un viaje Porque yo Te digo Palabritas para adentro Y la estoy viendo A Doña Laureana Con el pucho El tabaco En la boca Que es un tabaco Armado con hoja de chal Además Por eso Olía Olía como olía Y por eso Hasta puedo sentir El olor A través del pensamiento Entonces yo veía Que como se movía Su boca Y era indescifrable Digamos Y era un viaje Y con la tijera Y el pucho Era una foto Pero Hermosísima Das en la tecla Sinceramente Te lo digo En este episodio Que estamos charlando Con vos Das en la tecla En lo que queríamos lograr Porque hacés Una representación Gráfica Del momento En el que te inspiró Lo que estabas viendo Para llevarlo a un papel Y después transformarlo En una canción Y de eso se trata Lo que nosotros Queríamos Charlar Lograr Y contarle a la gente Porque uno dice Palabritas para adentro Y si no Me lo estás contando Exactamente como es A lo mejor No llega tanto Sea que está buenísimo Lo que estás contando Sí, sí Bueno Eso yo intento En las canciones En todas las canciones Que hago Intento que suceda eso ¿Viste? Y como te decía Hace un ratito También Recién acá En este preciso momento Charlando con ustedes Me doy cuenta Del poder De la mente También Y de Yo a veces Me doy con un caño A mí solo Digamos Y me suelo tratar Hasta de ignorante Por momentos Pero Charlando con ustedes Acá me doy cuenta De que La verdad Siendo tan pequeño No era ningún Ningún ignorante Porque Haber retenido Esa imagen Primero en ese momento Para mí Se ve que significó Muchísimo Digamos Doña Laureana O el Piñeral O las mandarinas De mi abuela O la huerta De mi abuelo Para mí Todo eso Que sucedió En la infancia Y que yo lo pueda Hoy Ya con 40 años Haber podido Traducirlo En canciones A todas esas imágenes De la infancia Bueno Me rescato Un poco Digamos Te tiene que llenar a vos Y eso que estamos hablando De Doña Laureana Y La Corriente Sin hablar Porque bueno Necesitaríamos muchos más Episodios Digamos Pero de la cantidad De temas Que vos tenés Y de cómo los transmitís Está buenísimo Da para hablar Tres días seguidos Digamos Pero Muy lindo el hecho De que En muy pequeños detalles O a lo mejor En un renglón De la canción Todo lo que dice Para el intérprete Y que lo pueda contar De esta manera Eso es lo que nos gusta Y que estamos llevando Adelante en este momento Pero Muy lindo el papel Muy linda la letra Muy linda la descripción Pero También Si no le agregamos Un poco de De acompañamiento Con guitarra ¿Habrá una guitarra cerca Por ahí En el estudio tuyo Que vos tenés? Acá estamos Con la guitarra preparada Por supuesto Siempre Siempre La guitarra a mano Muy bien Capaz que Nos podías hacer Un pedacito De estos dos temas Podemos un pedacito De Doña Laureana ¿No? Vamos Vamos Te escuchamos Dice así La segunda parte Justo en la que charlábamos Un ratito Dice Palabritas para adentro Y un altar En un rincón Vela y santo Casa de barro Techo Chapa de cartón Con su mano Por mi frente Y una cinta De color Tijera Cortando al viento Y la fiebre Se bajó Arrugados Sus ojitos Solitaria Leña Y sol Cigarrito Y poncho Pa' curarnos Con amor Ay Doña Laureana Vencedora Del amor Cúreme Las penas De Mi corazón Excelente Yaka Excelente Yaka Ahora para cerrar este programa Yaka La pregunta es esta Para Para que vos pensés Dentro tuyo ¿Quién sos vos? ¿Quién es Yacaré Manso? Claramente Yacaré Manso No tiene nada que ver Con Con Raúl Martínez Digamos ¿No? Con Con mi Con mi otro Con mi verdadero yo Digamos Aunque Yacaré Manso Intenta Abrazar Digamos A ese gurí Desde Desde lo más profundo ¿No? Que 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 es lo que tengo Que lo que me dio La vida Dios Que es la música El poder expresar Y expresarme Desde Las seis cuerdas Y desde la Desde la pluma Yacaré Manso Es un Un poeta Un poeta De río Un Un melancólico Un 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 remador Es un Si Es una combinación De todo eso Digamos ¿No? Que 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 soy yo Básicamente Abrazándome A mí mismo Y Y Encontrándome En En diferentes Como Espectros Pero Queriendo Abrazar Yacaré Manso Es un Como Un Un Alguien Que soy yo Mismo Pero queriendo Abrazar A lo que fui Para Intentar Seguir Siendo Un poco Mejor Cada día Digamos También Y yo te voy A agregar Un adjetivo A los muchos Que dijiste Sobre todo Yacaré Manso Es un Un gran Y muy buen Amigo De nosotros De la gente Y de los muchos Que tenés Que fuiste Recogiendo A lo largo De la vida Y ojalá Se sigan Compartiendo Muchas historias Con la música Con un asado Con un llamado Telefónico Con una charla Con una navidad Como hemos pasado Con Con distintas cosas Segunda navidad Segunda navidad Ya que Llegó un diamante Ojo Eso demuestra El amor que tenés Por nuestro pueblo Y bueno La verdad que De parte nuestra Es un placer Contar con vos siempre Desde lo musical Y mucho más Como persona Así que Desde ya Agradecerte Todos los testimonios Que has dado Con el corazón Y que hacen A poder llevar adelante Esta idea nuestra De contar La historia De una canción Y hoy mucho más Que eso Por todo lo que nos contante Así que De parte nuestra Infinitas gracias Y nos estamos viendo pronto Bueno Ulises Un abrazo enorme Para ustedes Para los tres Para el turco Para Chaza Para vos Jorgito Hermano de la vida Y hermoso Que surja este nuevo espacio Para la canción Litoraleña Ha sido muy cálido Y muy hermoso Esta charla Así que va a quedar Registrada también Para la eternidad Son parte Son parte del camino Ustedes también Además de Grandes personas Grandes artistas Este Estar generando esto Para la canción Litoraleña Tiene un valor Muy significativo Para ahora Y para el futuro Sin dudas Abrazo de río Ulises Y viva la música Litoral al palo Este programa Es una producción De Palo Santo Litoral Búscanos en Facebook E Instagram Como Litoral al palo Litoral al palo Litoral al palo ¡Gracias!